Es un mito comúnmente mal interpretado que el café contiene nicotina. De hecho, el café es una bebida natural y no contiene nicotina en su forma original. La nicotina es un compuesto químico que se encuentra en el tabaco y otras plantas de la familia Solanisi, como la berenjena y los tomates, pero no está presente en los granos de café. La confusión puede surgir debido a ciertos compuestos químicos que comparten similitudes estructurales con la nicotina, pero que son distintos en sus efectos y propiedades. Por ejemplo, la cafeína, un alcaloide presente en el café, pertenece a la misma familia de compuestos químicos que la nicotina, llamada alcaloides antínicos. Sin embargo, es crucial destacar que estas similitudes estructurales no implican la presencia de nicotina en el café. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central que actúa bloqueando los receptores de adenosina en el cerebro, lo que resulta en una sensación de alerta y energía. Por otro lado, la nicotina, presente en el tabaco, es también un estimulante pero con efectos distintos, afectando principalmente al sistema nervioso autónomo. Desde la perspectiva de un nutricionista, es importante entender que el café, consumido con moderación, puede formar parte de una dieta equilibrada y no presenta los riesgos asociados con el consumo de nicotina. Además de la cafeína, el café contiene antioxidantes y otros compuestos beneficiosos para la salud. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que el café puede afectar a las personas de manera diferente, y algunas personas pueden experimentar efectos secundarios como insomnio, nerviosismo o malestar gastrointestinal. Además, el consumo excesivo de café puede contribuir a la deshidratación debido a sus propiedades diuréticas. En términos de salud pública, es esencial educar a las personas sobre los mitos relacionados con el café y la nicotina para evitar malentendidos. Fomentar un enfoque equilibrado hacia el consumo de café, teniendo en cuenta las necesidades individuales y la tolerancia a la cafeína, es clave para garantizar que las personas disfruten de los posibles beneficios para la salud de esta bebida sin experimentar efectos adversos. En resumen, el café no contiene nicotina. La cafeína, presente en el café, pertenece a una familia química diferente pero comparte similitudes estructurales con la nicotina. Como nutricionista, es importante abordar los mitos relacionados con los alimentos y bebidas para brindar información precisa y fomentar hábitos alimenticios saludables. Gracias. 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 Gracias por ver el video.